¿Qué es la norma ISO 377? ¿Qué es la norma ISO 377? ¿Qué es la norma ISO 377? Además que hubo incidentes importantes en las últimas épocas, estamos hablando de la última década, en la que vimos comprometidas marcas tan importantes como pudieron ser Volkswagen, pudo ser HBC, pudo haber sido incluso la misma figura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por diferentes actividades en las cuales cometieron fraude. Y que de una u otra manera fue afectada su presencia, su reputación y en consecuencia pues la ISO se preocupó por emitir un documento de cumplimiento de requisitos, en este caso que sea certificable, como es la ISO 37301 sustituyendo al anterior ISO 19600. La ISO 19600 era una guía de compliance, para mí uno de los documentos mejor logrados de las publicaciones de la ISO y que en su momento pues estaba, obedecía al contexto que teníamos en el año 2014. No obstante, hemos estado evolucionando rápidamente y ahora nos encontramos con una nueva realidad, un nuevo contexto y que requiere pues de una demostración más allá de las mejores prácticas. Esa es una demostración que por medio de esquemas de certificación las organizaciones demuestran su compromiso con el compliance. Voy a utilizar la palabra compliance, pues esa es la palabra adoptada por el documento. En este caso la ISO 37301 es una de las palabras más pronunciadas en este documento, más de 180 veces, exactamente 186 veces se hace mención a la palabra compliance y es porque tiene una definición específica. Sabemos que en los sistemas de gestión las palabras no pasan desapercibidas, tienen un término, una definición que se encuentra normalmente en la sección número 3 para las normas que estén dentro de la estructura de alto nivel, es decir, todas las normas que fueron publicadas desde el año 2012 y que contengan requisitos de sistemas de gestión. Sin más, pues voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación y podamos desarrollar este interesante tema. Bien, hablaremos de los beneficios del compliance, cómo poner en valor el sistema de gestión basado en la ISO 37301, es decir, cómo van a percibir ese esfuerzo que hacemos por la implementación de la 37301, aquellas partes interesadas que están involucradas con nosotros. Recordando que en la parte de interesadas tenemos socios de negocio, es decir, aquellos que intercambian bienes y servicios con nosotros, bien se pueden llamar proveedores, clientes, representantes de la organización o procesos contratados externamente, u otras partes interesadas como son las entidades gubernamentales, las comunidades, los familiares de nuestros trabajadores, nuestros trabajadores o colaboradores de la organización, accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esas partes interesadas van a percibir un valor cuando nosotros implementemos la 37301, y la propuesta que trae ISO Tools es que no solamente la implemente, sino que la automatices por medio de la plataforma ISO Tools, la cual tiene en funcionamiento en diferentes dispositivos y que además, al funcionar como software, como un servicio, pues le da el beneficio de utilizarla muy rápidamente sin mayores inversiones en infraestructura, bueno, quienes conozcan de tecnología sabe que para poder echar a andar una aplicación necesitas un servidor, ese servidor tiene que tener unas capacidades, esas capacidades también se le tienen que suministrar energía, tenemos que acondicionar los espacios, etcétera, 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 además de los errores que puede traer el hecho de que haya una instalación fallida o que haya instalaciones en el mismo entorno que afecten el funcionamiento de una aplicación. Todos esos problemas los pueden resolver por medio de la aplicación, una aplicación que funcione como un software, como un servicio, y en este caso, ISO Tools es una plataforma de estas características. Bien, para la agenda del día de hoy, vamos a hablar de las definiciones importantes de la ISO 37301. La verdad es que todas las definiciones que se encuentran en la sección 3 de la norma son importantes. Necesitamos leerlas y comprenderlas todas, no obstante, pues, por tiempo, nos vamos a dedicar a las más relevantes, las más relevantes para los efectos de esta presentación. Luego vamos a hablar de los seis beneficios del compliance. Al menos seis beneficios, los cuales están listados en la misma norma. Recordemos que la norma no solamente contiene requisitos, sino también tiene recomendaciones para su uso. Y, pues, de aquí obtuvimos estos beneficios y los vamos a desarrollar en esta breve presentación. Y luego vamos a hablar de cómo poner en valor la ISO 37301. Vale, ahí es 37301, vale el error que se había colado con la 37001, y que son normas complementarias. Esto siempre surge de la pregunta de que si la 37301 sustituye a la 37001. Pues no, son normas complementarias. Realmente, para las organizaciones, implementar ambas sería la mejor decisión. Bien, unas conclusiones, una breve conclusión y las referencias bibliográficas, que para quienes hayan asistido a eventos en los que yo he dado las exposiciones, pues siempre les dejo alguna referencia para que puedan seguir investigando sobre estos temas. Bien, veamos entonces las definiciones importantes. Hay que recordar que cuando nosotros trabajamos con normas de sistema de gestión, estas normas están escritas en código, porque precisamente es el código de un sistema, ¿vale? Y para cuando se esté leyendo el código, el código hace una serie de saltos. Para quienes no saben leer ese código, puede resultar confuso, porque normalmente cuando leemos un texto, lo leemos de inicio, desarrollo y fin, ¿vale? Como quien lee una novela o un cuento o un libro de texto cualquiera. Cuando hablamos de normas, nosotros tenemos que saber cómo ir buscando las claves que nos van a permitir comprender esa norma, tanto en sus definiciones como en el desarrollo de su contenido. Bien, el desarrollo de su contenido me refiero tanto a los requisitos como a la recomendación. Nos encontramos que la definición 3.26, cualquiera esperaría que la 3.1 es la definición principal del propósito de la norma. En este caso, establecer requisitos de compliance, pero no. Se encuentra en la 3.26 y nos dice que compliance es cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento de la organización. Bien, esto ya nos da luz de que cumplimiento no es lo mismo que compliance, ¿vale? Porque compliance involucra cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento de la organización. Veamos qué es obligaciones de cumplimiento. En obligaciones de cumplimiento de la organización tenemos la definición 3.25. Fíjense cómo acá saltamos a un lugar anterior. La definición se complementa con un término anterior. Bien, que nos dice que las obligaciones de cumplimiento son requisitos que la organización debe cumplir obligatoriamente, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir. Fíjense que acá nos encontramos con los debe cumplir obligatoriamente y los que elige cumplir voluntariamente. Es decir, que cuando nosotros estamos declarando el alcance de compliance, específicamente las obligaciones de compliance, nos encontramos con que están las normas de obligatorio cumplimiento o aquellas obligaciones que tenemos dentro de las organizaciones, que son, en el caso de la mayoría de los países, nos encontramos leyes, reglamentos, contratos, ordenanzas. Es decir, aquellas que obligatoriamente la organización debe cumplir para poder estar al día con sus partes interesadas, en este caso, los entes reguladores. Pero cuando hablamos de los que elige voluntariamente cumplir, estamos hablando de acuerdos sectoriales. Por ejemplo, si pertenecemos a una cámara, la cámara de comercio, la cámara profesional a la cual pertenecemos, tiene exigencias para sus integrantes. Bien, eso ya se convierte en una obligación de compliance. Por lo tanto, empiezas a ser un integrante de esa cámara que es apreciado por el resto de los integrantes. Pero también encontramos como otras obligaciones que elige voluntariamente cumplir una organización, como pueden ser las normas de sistema de gestión. Ahí entran todas las normas de requisitos, como la ISO 9001, la 14001, la 500001, la 45001, la 27001, etcétera, etcétera, etcétera. Esas normas que a veces se eligen cumplir para poder cubrir una necesidad dentro de una especificación de una licitación, pues ya se van a convertir en obligaciones de cumplimiento. Es decir, para la organización, para el órgano de gobierno, va a ser tan importante cumplir, por ejemplo, una ley orgánica como la norma de sistemas de gestión. Ese es el nivel de importancia que le damos cuando lo incluimos dentro del alcance del sistema de gestión de compliance. Hay otras, por ejemplo, lo que son las guías de mejores prácticas. Cuando utilizamos, por ejemplo, guías como COVID, en el caso de las organizaciones de tecnología de la información. Cuando utilizamos guías de mejores prácticas asociadas a la manufactura, guías de mejores prácticas, asociadas a la auditoría. Bien, esas son recomendaciones que hacen los entes profesionales, los expertos, y que al incluirlo dentro del sistema de gestión de compliance, ya se convierte en una obligación de cumplimiento. También encontramos acuerdos con las comunidades, los acuerdos que tenemos para el funcionamiento de una organización y que esta no tenga un impacto negativo sobre la comunidad, sino que su impacto se vea, en ese impacto se vea beneficiada a la comunidad por medio de formación, por medio del desarrollo de emprendimientos, oportunidades de empleo, mejoras del entorno, beneficios para el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de compliance, estamos hablando de todos estos componentes, es decir, no solamente nos vamos a referir a el campo legal y reglamentario, sino nos vamos a referir a todos aquellos compromisos que adquiera la organización en su desarrollo. También tenemos como una definición importante, y una de las novedades que tiene la ISO 37301, es que tiene requisitos específicos para la cultura de compliance. De hecho, le adjudica este requisito de cumplir o de establecer una cultura de compliance a la alta dirección. Bien, bueno, realmente es un trabajo de la alta dirección, del órgano de gobierno y de la gerencia media. Esas tres entidades deben trabajar de forma mancomunada para poder establecer, mantener y mejorar una cultura de compliance dentro de la organización. Y aquí tenemos una definición, que es cultura de compliance, son valores, ética, creencias y conducta que existe en toda organización e interactúan con las estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas de comportamiento que conduzcan al cumplimiento. En este caso, lo que tenemos es ese conjunto de elementos, esa forma de conducirnos, esa forma de tomar decisiones. Muy importante que la característica de compliance, así como la de calidad está en el producto, la de seguridad está en las personas, y la de medio ambiente está en el entorno con el que interactúan las personas, las características de compliance están relacionadas directamente con la toma de decisiones. Cada vez que vas a tomar una decisión, por ejemplo, de hacer un negocio con un nuevo cliente, cuando vas a aceptar el producto que suministra un proveedor, cuando vas a relacionarte con un ente regulador, ahí en el momento de toma de decisión, en la hora de la verdad es donde se ve la cultura de compliance, donde se ve esa interacción de las estructuras con la forma de cómo se conducen los individuos. En este caso, esta norma influye sobre la conducta de las personas y es una de las razones por las cuales decimos que es una norma de avanzada. De hecho, es una de las últimas normas publicadas, bueno, de hecho, la última norma publicada de requisitos la hizo y que, a mi entender, está muy bien lograda. Bien, cuando hablamos de cultura de compliance, estamos hablando de cultura organizacional, y dentro de la cultura organizacional estamos hablando de la cultura de calidad, es decir, de cumplir con los requisitos del producto, con los tiempos de entrega, las garantías, atender las quejas, etc. Estamos hablando de la cultura de la seguridad, que en este caso es de agregar valor y prevenir que ese valor se vea afectado, bien sea por incidentes relacionados con la seguridad de salud en el trabajo, con la seguridad de la información, con la protección de datos personales o la seguridad física de la infraestructura. También hablamos de una cultura ética, es decir, estamos hablando de la cultura de cómo las personas que están colaborando con un proyecto son consonantes, están en sintonía con los valores de la organización. También estamos hablando de otras culturas, que ahí le podemos poner el apellido que quieran, pero al convertirse en una obligación de cumplimiento, pues la cultura de compliance lo abarca todo. Bien, porque al final, al establecer una cultura de compliance, pues todos esos apellidos que recibe la cultura, pues están abordados desde esos momentos de la verdad, esos momentos de tomar las decisiones. Bien, encontramos al menos seis beneficios cuando estamos implementando una ISO 37301, no un sistema de gestión de compliance. La primera es mejorar las oportunidades de negocio y sostenibilidad. Las oportunidades de negocio se dan cuando nosotros tenemos una organización que inspira confianza. ¿Por qué inspira confianza? Porque primero que nada aplicamos controles, como son la debida diligencia, y estamos dispuestos a que esa debida diligencia también se aplique a nuestra forma de realizar el negocio. Recordemos que la debida diligencia no solamente se le aplica a esas relaciones de negocio, sino también se aplican a transacciones, a proyectos, a personas, y al convertir esto en un proceso, nos va a permitir lo que es la sostenibilidad. Recordemos que cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente hablamos de aquella contribución que tenemos a nuestro entorno natural, sino también la contribución que tenemos a todas aquellas partes interesadas. La sostenibilidad se da cuando tenemos colaboradores comprometidos con los objetivos de la organización, cuando tenemos proveedores confiables, cuando tenemos clientes que su funcionamiento es transparente. Por ejemplo, que evitemos dentro de nuestras relaciones que haya financiamiento de terrorismo, o que haya lavado de activos, como uno de los delitos que se está combatiendo a nivel global con mayor énfasis. También protege y mejora la reputación y credibilidad de la organización. ¿Qué pasa? Aquí cuando hablamos de branding, siempre se trata branding o gestionar una marca, siempre se habla mucho de los colores, del logo, de ser consecuentes siempre dentro de nuestros documentos, y dentro de nuestros productos que se respete esa marca. Pero la marca es más que un símbolo, la marca realmente es una emoción que despierta al ver ese símbolo dentro de cualquier evento, dentro de cualquier documento, dentro de cualquier producto o servicio. Cuando nosotros estamos hablando de la ISO 37301, estamos hablando de proteger esa emoción que despierta nuestra marca, y que esa marca vaya mejorando la reputación y credibilidad en función a acciones específicas, como son tener canales abiertos, estos canales de consultas, consultas éticas, que pueden ser para nuestros propios trabajadores, que son los primeros que tienen que creer en nuestra marca, como para el resto de las partes interesadas, como son los proveedores. Un proveedor a lo menos puede tener la oportunidad por medio de un canal de consultas éticas o por medio de un canal de denuncia, como se le llama comúnmente, decir que por qué su oferta no fue beneficiada si era considerada la mejor. Pues bien, puede utilizar ese canal y ese canal le debe dar respuesta a esa clase de inquietudes que plantee esa parte interesada. También debemos tener en cuenta las expectativas de las partes interesadas. Esto es una característica que tienen todas las normas del sistema de gestión. No obstante, cuando hablamos de la ISO 37301, recordemos que esas expectativas de las partes interesadas no solamente se convierten en un requisito normativo, sino es una obligación de cumplimiento. Es decir, para la organización se percibe como el cumplimiento de una ley. Las expectativas de las partes interesadas es ley en los sistemas de gestión de compliance. También demostramos compromiso de la organización con la gestión de riesgo de compliance de una forma eficaz y eficiente. Cuando nosotros estamos hablando de la gestión de riesgo, estamos hablando de la identificación, análisis y evaluación de riesgo, pero también el establecimiento de unos controles, unos controles que se deben percibir como procesos que se van incorporando en las tres líneas de defensa de la organización y que quienes deben ser garantes de la operación de esos controles es la primera línea de defensa. Es decir, quienes realizan los productos y servicios, quienes están en los procesos de valor de la organización, siempre contando con las otras líneas de defensa, como es la segunda línea de defensa, donde se encuentran los procesos de apoyo y dirección, y la tercera línea de defensa, que es la auditoría. También aumenta la confianza de terceras partes en la capacidad de la organización para lograr el éxito sostenido. Aquí estamos hablando de que cuando una organización establece una política del sistema de gestión de compliance, establece unos objetivos y esos objetivos se convierten en compromisos de compliance. Es decir, van a tener ese nivel de cumplimiento de ley. Cuando nosotros hablamos del cumplimiento de la ley, recordemos que es un cumple-no-cumple. Estamos hablando allí de una trascendencia importante en cada uno de estos componentes. En este caso, se potencia lo que es la contability, la rendición de cuentas. Es decir, el compromiso no es solamente el hecho de decir estoy comprometido con el lograr el objetivo, sino que trabajo en consecuencia. Bien, y el sexto beneficio es minimizar los riesgos que produzca la infracción que conlleve costos y daño a la reputación. No podemos evitar que estas incidencias ocurran, por lo tanto, tenemos que estar preparados. Sí, nosotros tenemos que pensar en la peor condición, pero tenemos que pensar que vamos a incumplir con alguna de estas obligaciones de compliance y para ello tenemos que tener pensado cómo reaccionar. Tenemos que tener pensado por medio de, primero que nada, la definición de procedimientos y, segundo, pues, evidentemente, la concienciación sobre esos procedimientos y las herramientas que en este caso entran herramientas tecnológicas como ISO Tools para poder responder ante esos incidentes que afectan, que produzcan una infracción y que conlleven costos y daño a la reputación de la organización y que debemos hacer control de daños. Bien, ahora bien, ¿cómo ponemos en valor a la ISO 37, de 1301? Bien, nos encontramos con cuatro factores. Está lo que es la cultura de compliance, bien, ya hemos hablado de ella por medio de la definición, no obstante, vamos a hablar de su complemento. Vamos a hablar de la integración de los procesos del negocio, es decir, no solamente esto va a ser una función que va a tener la función de compliance, sino que va a ser una función que nos vamos a involucrar las tres líneas de defensa dentro de la organización. Vamos a tener acción sobre los individuos, tanto desde el inicio de la contratación, por medio de diligencia sobre esa contratación, el análisis de riesgo por cada uno de los individuos y todo el trabajo de la cultura de compliance para la toma de decisiones correctas. Bien, y finalmente, controlar, establecer controles proporcionales a las obligaciones y los riesgos asociados a la actividad que estemos realizando. ¿Cómo se logra esto? Pues la cultura de compliance se conforma por dos grandes componentes que son la cultura profundamente integrada, es decir, que las personas naturalmente actúen en función a los valores de la organización, por eso es muy importante estar definiendo los valores de la organización y estarlo reforzando constantemente, y la buena ética. Cuando hablamos de la buena ética estamos hablando de aquella forma de conducirse en función, no solamente a los valores sino a las circunstancias en las que nos encontramos. recordemos que los valores son instrumentos importantes a la hora de concebir a la organización, pero realmente cuando estamos en una situación en la cual, por ejemplo, un cliente nos está ofreciendo un soborno, un cliente nos está pidiendo que hagamos ciertas dádivas que no están dentro del proyecto, dentro del alcance del proyecto, por ejemplo, para poder lograr un objetivo particular, pues nosotros en ese momento podemos tomar decisiones y esas decisiones se enmarcan en la buena ética. Cuando hablamos de la cultura de compliance hablamos de símbolos culturales, cómo son las marcas, cómo son los colores, cómo son todas esas formas que encontramos dentro de la organización. Cuando hablamos de conductas compartidas es que realmente todos estamos en sintonía con las líneas de valor dentro de la organización, los valores culturales de la empresa se practican y traen como consecuencia beneficios para quienes lo practiquen y hay unos supuestos culturales que encuentran que cuando nosotros estamos trabajando con una organización, por ejemplo, de tecnología, pues utilicemos activamente la tecnología para el desarrollo de nuestras actividades. Otro de los componentes para poner en valor la ISO 37301 es que enmarquemos el modelo de gestión, este es el modelo de gestión que nos ofrece la norma en los procesos del negocio y en los procesos de negocio nosotros debemos trabajar por medio del ciclo más en la continua, planificar, hacer, verificar y actuar y aquí nos encontramos con componentes como por ejemplo el compromiso a todos los niveles, este compromiso es el engagement que debe tener cada persona dentro de la organización para las obligaciones de compliance, tenemos por ejemplo lo que es la competencia y la conciencia, debemos ser éticamente competentes para poder tomar esas decisiones, en la verificación nos encontramos la auditoría, la revisión por la dirección, la revisión por medio del oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento se convierte en una función de cumplimiento de mucha importancia en un sistema de gestión y por supuesto lo que es la gestión de no cumplimiento y la mejora continua en cuanto a los no cumplimientos nos encontramos dos grandes aspectos están las no conformidades es decir el mal funcionamiento de algún elemento del sistema de gestión y el no cumplimiento que es el no honrar un compromiso de compliance también influimos dentro del individuo y para eso debemos conocer lo que es el triángulo de Donald Crecey en el cual habla de que cuando se combina la motivación la oportunidad y la racionalización pues nos encontramos con que se da lugar al fraude para ello debemos trabajar en procesos de concienciación para eliminar la motivación en clima de control para eliminar la oportunidad y en racionalización la combatimos por medio de medidas amplificadoras también debemos conocer lo que es la fórmula de corrupción de Robert Kildak que nos dice que cuando nosotros combinamos el monopolio en la toma de decisiones hay discrecionalidad en la toma de decisiones y no hay rendición de cuentas pues se da lugar a la corrupción entonces los sistemas de gestión de compliance lo que nos va a llevar es a un proceso de toma de decisiones en el cual haya participación de varios colaboradores la discrecionalidad se diluye porque existen criterios y políticas a la hora de tomar esas decisiones y existe una rendición de cuentas entonces nosotros vamos a potenciar a la organización interviniendo sobre esos tres factores finalmente ¿cómo abordamos el compliance? lo primero que debemos tener son procesos bien estructurados debemos conocer cuál es la estructura de nuestros procesos cómo interactúan entre ellos cuáles son las secuencias que hacen y qué valor agrega cada uno debemos planificar el control operacional la planificación del control operacional pasa por la existencia de unos controles y saber cómo esto funciona si son automáticos si son manuales si dependen de una persona quién cuándo cómo y dónde bien el planteamiento de inquietudes como un canal para poder comunicarse y que ese canal de comunicación sea confiable por medio de la confidencialidad de la información y la respuesta sobre lo que ahí se denuncie el proceso de investigación es un proceso que se debe desarrollar a lo largo de los diferentes incidentes que hayan alimentado evidentemente por el planteamiento de inquietudes y finalmente la conformación continua en valores nosotros tenemos que trabajar continuamente en los valores tenemos que poner en práctica esos valores y poner ejemplos de cómo esos valores funcionan en las diferentes circunstancias en las cuales está sometido un individuo en este caso uno de nuestros colaboradores los colaboradores para materializar lo que son las obligaciones de compliance con ello logramos la implementación eficaz de la ISO 37301 como conclusiones el día de hoy pues tenemos que la implementación de la 37301 es un paso importante para el mundo de las organizaciones el hecho de que contemos una norma de compliance certificable la ISO 37301 presenta una norma que aplicará que apalancará lo que es la transparencia la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo que requieren las organizaciones para poder prosperar y para poder tener relaciones sostenibles en el tiempo y finalmente quienes hayan implementado la 19600 tendrán una ventaja importante para implementar la 37301 es decir aquellos que tuvieron la visión de implementar antes pues van a tener una ventaja ahora no obstante la oportunidad que brinda esta certificación le dará un impulso al crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones que no habíamos visto antes aquí presento lo que es la bibliografía utilizada para esta para esta presentación en el cual hablamos del libro blanco sobre la función del compliance en este caso específicamente para los compliance officers y todas las prácticas que tenemos para los compliance officers están explicadas aquí los principios del gobierno corporativo de la OCDE y el G20 si bien este documento ya tiene un tiempo ha envejecido muy bien y nos habla sobre el buen gobierno corporativo y por supuesto la norma 37.301 de donde sacamos el modelo y de donde sacamos todos los componentes para la implementación eficaz de compliance los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que podamos seguir compartiendo sobre esto y otros temas y otros temas